Este evento es la presentación ya oficial de nuestro candidato a la presidencia, Manuel Flores, conocido como el Chino Flores, y Werner Marroquín, que es el candidato a la vicepresidencia. Hemos movilizado de los 14 departamentos únicamente una pequeña representación, porque como es bien sabido por todos, nosotros nos estamos financiando la campaña autofinanciamiento, ¿verdad? Entonces no tenemos la capacidad económica para movilizar la gran cantidad de buses, pero los pocos recursos que hemos conseguido los hemos concentrado y hemos traído a esa representación que venga a la presentación de Manuel el Chino Flores. Ustedes son el único partido que ha venido por esta presidencia que hasta el momento ha presentado dos propuestas para mejorar la gestión del país y no se van a ganar el hecho de medirnos. Sí, mire, una de esas es el medio pasaje para los estudiantes y la otra es Hambre Cero, que esta consiste en crear tres grandes centros de abastecimiento para cuando hayan problemas de escasez como los que se están viviendo actualmente por el tema del paro nacional que creo que todavía está viviendo Guatemala. Además, se ha establecido que se puede hacer con el presupuesto actual. Creo que aquí solo es cuestión de prioridades, ¿verdad? Quizás para alguien que no estudia o que nunca estudió o para alguien que pagar treinta centavos diarios sea una nada, quizás esa propuesta puede decir de qué me sirve que me dejen de cobrar treinta y me cobren quince. Pero para la mayoría de salvadoreños con un salario mínimo de trescientos sesenta dólares puede ayudarle a la... bueno, los que hemos sido estudiantes sabemos qué es lo que es andar buscando una cora o dos coras para pagar el pasaje. Diputada, ya en otro tema, hace poco se dio a conocer una impuesta en donde El Salvador es el país menos corrupto que es en Latinoamérica, por un seis por ciento, abajo de todos los demás países. ¿Creo usted que debería haberse convertido en la corrupción en el gobierno? Mire, yo creo que la pregunta era si los salvadoreños percibían o consideraban un problema el tema de la corrupción. El resultado fue que a los salvadoreños les es indiferente el tema de la corrupción. No es que se ha hecho una encuesta en base a la información que el Estado tenga, en base al acceso a la información que el Estado tenga, sino que entiendo que esa encuesta es que fueron y le preguntaron a la gente qué tan importante era para ellos el tema de la corrupción o no. Y la población decía, mire, este, no, no, a mí me parece irrelevante. Claro, es que el tema de la corrupción la gente cree que no le afecta, pero al final sí le afecta porque si hay corrupción usted no recibe servicios públicos de buena calidad. Y si usted se ha fijado, la propaganda del gobierno es esconder la información para que la población no conozca qué es lo que está pasando. Diputada, hace unos días se montaron dos cercos, uno en Soyapango y otros en Apopa. ¿Qué opina de esto? Mire, a mí me preocupa que 19 meses ya con un régimen de sección y se sigan montando cercos militares en colonias que se supone ya estaban completamente limpias, ¿verdad? Que ya estaban completamente libres de las estructuras terroristas en nuestro país. Esto realmente es preocupante y a todos nos debería de preocupar porque estaríamos nosotros en presencia de que o el gobierno nos está mintiendo o esas estructuras no han sido desmontadas. Porque qué caso tiene cuando Soyapango ha sido cercado en varias ocasiones en diferentes lugares y luego se retira el contingente porque se supone que ya quedó limpio, pero posteriormente se regresa. Yo creo que eso nos debería poner en alerta a todos porque a pesar de que desde el 2019 a la fecha más un aproximado de más de cuatro mil millones de dólares, casi cinco mil millones de dólares han sido implementados en el tema de seguridad y que de repente es curioso que cada vez que se va a extender una prórroga más del régimen de sección, ocurran eventos extraordinarios que por supuesto son abominables y son condenables. Yo creo que ninguna persona en su sano juicio va a celebrar ese tipo de acciones criminales, pero es bastante curioso que pasamos todo un mes prácticamente bien, pero un día antes o una semana antes vemos esas cosas extraordinarias. A mí me preocupa porque esto no es cosa de que si soy oposición o soy afín al gobierno. Aquí el punto es que hay recursos económicos asignados, hay recursos humanos asignados y al parecer ni siquiera el régimen de sección está siendo lo suficientemente efectivo para el combate a la delincuencia en nuestro país. ¿Y por qué me preocupa? Porque el régimen de sección no puede durar 30 años, no puede durar 40 años, pero como el régimen de sección no es una política pública, porque no establece los componentes de prevención y de reinserción que son muy importantes, porque no es que se va a reinsertar el delincuente, sino los que viven en esa comunidad, que han estado todas las vidas cercados, van a volver a la vida social y productiva de nuestro país. Entonces, como el régimen de sección lo único que le establece es que le quita algunas garantías constitucionales, que le suspende derechos, pero no establece nada más. O sea, a mí me preocupa porque cuánto tiempo vamos a pasar con régimen de sección, 5, 10, 15, 20 o 30 años, y cada vez que venga un régimen de sección vamos a tener un hecho realmente abominable, horrible. Diputado, en otros temas ya se conoció de que los representantes de Google se reunieron con el presidente Nayib Bukele para asentar donde van a ser las oficinas de Google. ¿Qué opinan de eso? Mire, para empezar, yo creo que nos han mentido con este tema, porque no es que Google venga a invertir al país. Se aprobó una ley precisamente hace más de un mes en la Asamblea Legislativa que precisamente es y establece la ley que el Estado salvadoreño va a invertir 500 millones de dólares en la contratación de servicios prestados por Google. Es decir, Google viene a brindar un servicio. El Estado salvadoreño le ha contratado. Y la misma ley establece que todas las carteras que se van a intervenir, seguridad, salud, educación, deben, dice la ley que se aprobó, deben apartar de su presupuesto ordinario una parte para la contratación de estos servicios. Hay una gran diferencia entre invertir y ser contratado para prestar un servicio. Pero yo creo que el manejo publicitario es Google viene a generar empleo, Google viene a invertir y no es cierto. Google viene a prestarle un servicio al Estado salvadoreño y esta ley que se aprobó de manera express, que entró por dispensa de trámite, que no fue discutida, que no fue ninguna comisión, así lo establece, que es el Estado salvadoreño quien ha ido y ha contratado los servicios de esta empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!